Buenas tardes atletas, aquí estamos en el camino del 4, ahorita traje a los muchachos Ya que estamos aquí, los invitamos este 13 de junio a nuestro 21K Ya que como ustedes saben, no se ha hecho el original 1K Coahuila, cupo limitado, 200 corredores, 300 pesos la inscripción Tendrán playera, medalla y visera Subhigratación y nada más para 200 corredores Los invitamos, ya quedan poquitos números La salida será a las 6 y media de la mañana en el camino a la antigua Palma Gorda Por el panteón de Palma Gorda y terminar en el pueblito, se llama Porvenir de Tacuaya Los esperamos, no sean malos, inscríbanse, ahí traen boletos la raza Ahí traen boletos la raza ¿Es usted gordo y feo? Sea nada más feo, póngase a correr Háganle el favor de suscribirse, hay videos nuevos cada semana, cómicos, mágicos, musicales Y uno que otro deportivo, también de Rooney ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido? Aquí es el inventario, a ver quién No, no va a ser que se queden ahí Atorados Vamos, vamos al Camino del 4 Yo no he ido al Camino del 4, vamos a ver a dónde llegamos un ratito Camino del 4, entrenando para el 21K del Gato Raisa Llegamos bien tarde por esperar al Necaxa Al Necaxa, a la única que le va al Necaxa en todo México La montaña Saliste, saliste diciendo que aquí está feo Ahí en el YouTube, va a salir Vamos a ver si llegamos con los niños caminando Yo voy a caminar, no mames Ah, ya ves Chéle, chéle Bueno, vamos comenzando Ché, su vida está buena Ay, güey Vamos a menos Aquí vamos comenzando En el Camino del 4 Aquí vamos a salir hasta el Diamante Pero vamos a correr más poquito Nomás la entrada al camino casi Ánimo Kilómetro 1 Hora subida acá Venga Vamos, vamos Vamos No más Todos bien arriba están aquí En la ciudad Y luego otro 1 Ay, güey Vamos, vamos Qué chulada Ahora sí Ahora sí Está bonito El paisaje Kilómetro 2 y medio 500 metros Y me regreso Creo que ahorita me alcanzan Porque Muy bien despacito Allá va la elite Que se quedó en las fotos Ya nos alcancé Yeah Dos y medio En el Camino del 4 Ánimo Ya voy de regreso Casi Casi Ánimo A los 4 kilómetros llegaron Dale, dale, dale Ay, cabrón Que se regresaran antes Dijo el gato Pero ya no nos alcancé Ah, mucha rollo Este es el Arroyo del 4 Creo Que va a dar hasta ¿Sabes? Hasta allá Hasta la oficina Hasta Casi hasta Monterrey Así ¿Será por eso que se llama El Camino del 4? Porque este es el Arroyo del 4 Sabe A lo mejor Capaz de que nada que ver Pero bueno Ánimo Un kilómetro Ya Ya llegamos Ah, hijo Pura élite Pura élite Bien, bien, bien Perdidas, perdidas, perdidas ¿Listo? ¿Qué tal? Listo ¿Bien? Excelente ¿Tú, Paiké? ¿Tú, Paiké? ¿En Lecaxa qué o qué? Ya dije, todo bien Todo en orden Sí se pudo Sí se pudo Eso Sí bien Chavillo corrió más que uno No, hombre Venía bien, cuidado Sí Esto fue el Camino del 4 Correteando la Cheve Y así Ánimo Suscríbase Con Deya Verde, ¿tú tienes olios? Sí ¿Cuánto cuesta? 300 pesos El día 13 de junio El grupo de catarales A los que pita su carrera recreativa Debe invitar Eso Muy bien Excelente Correr por la sierra Es una manera legal Dedo, parce Correteando la Cheve De ranar si carreras Ha venido a informarle Es usted Gordo y feo Sea solo feo Póngase a correr Es usted Gordo y feo Correteando la Cheve No se puede perder Es usted Gordo y feo Sea solo feo Póngase a correr